A ver, Blaquita. A ver, tú, 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 tú. Ahora nos con este. Situación en la buena. Ya está hasta arriba, vamos con eso. El medio artístico es rudo y más para las mujeres. Ajá. ¿Cómo se logra ser Thalía? Ay, eres una hermosa. No, es que sí, hacer lo que es el César. No, eres una bella. Te digo que es rodearte de la gente que amplifique tu visión. Yo en todo lo que hago, en todas mis canciones, o mis proyectos, o mis videos, o todo lo multiplataforma que yo tengo, mis empresas, soy demasiado persistente y puedo hasta ser molesta, pero porque tengo una visión muy clara. Y por eso es importante rodearme de la gente que pueda ver mi visión y que pueda amplificar mis sueños. Hoy es tan increíble el poder ir a un estudio y que la ingeniera, o sea, tengas una mujer siendo la ingeniera, la productora, la compositora, la reglista. O sea, es otra energía la que hay en una sala de composición, en un estudio, cuando son todas mujeres. Es como que estás desnuda, fluyes, y el resultado en la música es poderosísimo. A ver, Karim, ¿qué nos vamos a ver? Vamos a este que está hasta arriba. A eso. Las Marías en el mundo. ¡Yay! Siguen, Karim. Te iba a decir, te extrañemos, pero te vemos en el Canal 2, te disfrutamos con Marimar. O sea, las Marías en el mundo. Marimar, Mariana del barrio, ya regresó. Ya sé, ya, ¿verdad? Ya sé. Y tenemos que regreses a actuar. ¿Qué tenemos que hacer? Película, televisión. Repetir las novelas una y otra vez. La actuación me fascina. Me encanta. Es una pasión cuando estás interpretando, metiéndote otra piel, cuando le inyectas algo especial a tu personaje. Es increíble. En algún momento vas a ver que yo voy a regresar y los voy a sorprender. ¡Por favor! Venga. ¡Ay! Como artista es increíble, sigues pegando en todo, con tus redes, con tus canciones, haciendo colaboraciones. Estás más bella que antes. ¿Cómo se leas a nivel físico, pero a nivel artista, para detener el tiempo como lo has hecho tú? La edad de mi alma es de 24 años. O sea, ahí me quedé. ¡Zaz! Entonces, siempre así en el de la felicidad, en la búsqueda, en aprender, en ser diferente. Esto de las redes sociales también es esa tierra fértil donde tú puedes directamente conectar con tu público. Ahora, lo físico hoy día, con toda la tecnología que hay, si no tomas ventaja de eso, entonces no entiendo por qué no. Y creo que también es esa actitud. Ama al otro como es, fluye en la vida, fluye con todo. Qué bonito. Me encanta, me encanta. Yo me levanto todos los días y es como si un camión hubiera pasado encima de mí. O sea, es como todo, todo me duele, todo. Y hay esperanza, o sea, de que se puede, se puede.